Por primera vez nos van a escuchar y creo que lo que nosotros tenemos que decir es que éramos ciudadanos comunes que pagábamos nuestros impuestos, que trabajábamos normalmente, hasta que un día nos atravesó la tragedia como consecuencia de la incapacidad del Estado para cuidarnos. Es un tema sobre el que yo no veo que se haya mejorado mucho en trabajar para evitar esos casos, porque una vez que te pasa vos podés luchar mucho, como yo luché casi 12 años para lograr justicia, pero tu hija no vuelve más. El día que yo terminé con el menor en noviembre del año pasado, que pensé que iba a ser el día más feliz de mi vida, lloré toda la jornada porque decía, bueno, ¿y ahora qué? Ya hice todo el sacrificio posible para que los responsables estén presos, pero mi hija no vuelve más. Y ojalá la ciudadanía cobre conciencia que tendríamos que luchar todos, porque el día menos pensado te pasa y cuando te pasa ya es tarde, porque ya te mataron un hijo o un familiar. Miremos la situación de Rosario, por ejemplo, en este momento. Normalmente nosotros estábamos parejos en cuanto a los muertos y comparábamos la cantidad de habitantes que tienen ellos y los nuestros, pero ahora ellos nos sacaron ventaja en el mal sentido por mucho. Y acá en Santa Fe no veo que se haya mejorado tampoco. Ya hace mucho tiempo que nosotros venimos planteando el tema de la inseguridad. Y bueno, esperemos que con esta reunión se lleven acciones concretas, así dejamos de un poco de dar vuelta con todo este tema. ¿Se había establecido un vínculo más directo con la policía? ¿Está sirviendo para mermar los hechos de inseguridad? Sirve y no, digamos. La problemática sigue estando y no se va a solucionar de un día para el otro.